Vagando en la nopalera, la eternidad se me acabó, Pero antes de irme quisiera decir lo que nunca probó, Causar de amor una pena que el deleite no cobró. No me deben, nada debo, amo en números azules, En hielo sus cuentas grabo, de caricias tengo baúles, En pero joven, sin tiempo, para malgastar en fules.